Policía Comunal. Hoy martes 22 comenzaron con los exámenes psicofísicos para la carrera de Policía Local. Hoy nos encontramos acá en la sede del barrio Unión, en donde se encuentran todos los chicos que están postulantes para ingresos a la Policía Local. En donde comenzó el examen, comenzó a las 7 de la mañana y se va a extender durante toda la mañana. Y en la tarde se van a trasladar al Polideportivo Municipal para hacer las prácticas deportivas. Estamos muy contentos, tenemos una gran convocatoria, alrededor de 80 personas, de las cuales todos están interesados en ingresar a la Academia de Policía Local, la cual va a ser la primera en Maipú y en la zona. Y bueno, gracias a Dios, hasta ahora se viene desarrollando todo con total normalidad. Bueno, esperemos que la mayoría de los chicos que están interesados en ingresar lo puedan hacer. En este momento se encuentra haciendo el psicológico, después van a pasar a hacer el examen de salud. Y bueno, más tarde los que pasen este examen van a trasladarse, como ya te digo, al Polideportivo Municipal, donde van a desarrollar todas las pruebas atléticas y bueno, ellos serían los que darían los ingresantes. Puede haber menos de 50 del cupo o un poco más. En el caso que hay un, si excede el cupo, quedarán algunos en reserva. Pues los dos, bueno, que como el curso puede haber que algún chico se arrepienta y se quiera ir, bueno, entonces va a estar de reserva para reemplazarlo.